Hola, hola. Hola. ¿Matías? Sí. Hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien bien? Ya si no te asustes, si no... Oye, soy César. ¿Ya? De Chile, edición de Mano al Fuego. Ya. Vengo a buscar a ti, porque quería conversar contigo. ¿Usted es la mamá, o no? Sí. Ah, se parece harto, me imagino. De Mano al Fuego. Sí, pero ven, pues, ven para contarte, ven para afuera. Sí, por supuesto. Oye, mira, te cuento. Tú estás peleando con Karen, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto, cinco meses? No, seis, siete, vamos pasando ya. Bueno, te quiero contar que ella, en febrero de este año, ahí está, mira, ahí está. Ella mandó un corrado a nuestro programa. ¿Ya? Porque ella quería ponerte a prueba a ti. Nosotros la pusimos a prueba a ella primero, antes que a ti. Tenemos resultados de este concurso. ¿Ya? ¿Ya? Oye, te lo vengo a ofrecer. ¿Quieres competir por el millón de pesos? No. ¿Seguro? Sí, no quiero. ¿Qué? ¿No quieres saber cómo se portó tu pareja que quiso ponerte a prueba? Pero si ella te quiso ponerte a prueba a ti. Pero es que la verdad es que no son cosas que me interesen. ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. Si te digo que sí, te voy a estar mintiendo porque no lo quiero hacer. ¿No quieres verla? ¿Y por curiosidad? No, no, tampoco. Tampoco. No me causa curiosidad, tampoco nada. ¿Tú confías en ella? No, no, no. No, no. Nadie confía al 100% en alguien. Bueno, te diré que ella no mucho porque se te mandó al programa por algo, digamos, y por lo que relata acá. Pero no, no quiero. ¿Última decisión? No, no, nada. ¿No quieres ver? Nada. ¿Seguro? No, amor. Please. ¿Y la abuelita? Ahí está la abuelita. Ahora se arregló la abuelita, pues. No, no me arregló. Ah, no. Ah, es que era espectacular. ¿Usted sabe que su nieto está pololeando con Karen? Sí, pues sí. Sí. Nosotros pusimos a prueba a Karen antes que a Matías. Tenemos ese resultado, ese concurso, con las pruebas que usted le ha visto en la televisión. Y le vengo a ofrecer para que las vea, pero no las quiere ver. No las quiere ver. No las quiere ver. No le interesaba, me imagino. Es la decisión solamente de él, porque yo, aunque le diga, ve la imagen, no lo voy a hacer, porque es la decisión de él. Sí, no está bien. Está bien. Como te propuse el ejemplo, yo si fuera yo, yo las veo. Porque no me voy a quedar con esas estas, yo las veo. Pero como él no es así, yo también se ve la vieja, era un lolo. Con gore. Ya, Matías, muchas gracias. Que les vaya bien. Abuelita, gusto conocerla. Yo todo el tiempo lo veo. Muchas gracias. Gracias. Eh, usted que es la abuelita y lo conoce. ¿Cómo usted cree que se portó mal? No, 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 no. ¿Qué sabias son las abuelitas? Oiga, señora María, ¿por qué no participa usted en el concurso y ve las imágenes? Ah, pero antes le vamos a pedir permiso a su nieto Matías. ¿Tú definitivamente querés ver las imágenes, sí o no? No. No las crees. Ya, tu abuelita sí. Sí. Pero ella me está diciendo que sí, las crees. ¿Tú autoriza a tu abuelita que puede ver las imágenes? Sí, por supuesto. Eh, tenemos la capacidad técnica, ¿cómo lo hacemos? ¿Tenemos la capacidad técnica para venir para acá o no? ¿Preparamos la casa de improviso con nuestros equipos? Para que su abuelita, su hermana y su madre que prefiere ver desde lejos, sea las encargadas de contarle todo a Matías. Bueno, oye, trajimos todo el equipo para acá, su nuera Karen, ¿ya? Envió un correo a Manuel Fuego para poner a prueba a su nieto, hermano e hijo, Matías. Él no quiso ver las imágenes. Bueno, vamos a proceder a ponerle play a las imágenes. Ella fue invitada a una grabación de una serie de televisión, sin decirle que esto era Mano al Fuego, sino que ella fue como de extra participar. La única que no sabe que esto es Mano al Fuego es ella. Es bien bonita Karen. Sí, es bonita. ¿A ti te gusta la pola de tu hermana, no? Me cae muy bien. ¿Te cae muy bien? Muy bien. Ojalá que no haya nada de excepción antes. Ya, chicos, atentos, vamos a empezar. Ya, cámara, atentos, Seba. Hay solo una cámara que ella tiene a la vista y que todos ellos tienen a la vista. Todo el resto está escondido. ¡Corre, cámara! Música, acción. Ahí están grabando la escena, que obviamente a lo que fue ella. Para convencerla de que efectivamente estamos realizando una teleserie, invitamos a participar al conocido actor Damian Budenhofer. ¡Súper bien, chicos, corten! ¡Bien, súper bien, chiquillos! ¡Bravo! Vayan a descansar por mientras, nosotros vamos a revisar las imágenes y vamos a ver si es necesario repetirla, ¿ya? Ok. Bueno, ahí ya está, ya grabaron la escena. Ellos están sentadas en un sector donde está lleno de cámaras escondidas. Ahora, llegó el momento de que ella conozca al modelo, ¿ya? Así es, llegó el momento de que Federico, nuestro supuesto productor, entre en acción. ¿Será del gusto de Karen? Ya me llevo mi hijo, ya se dio un trabajo y le pagan como el pico. Sí, pues tengo una amiga que está en el salvo. Mi hijo, mira, dura dos meses, que nadie me tiene que llevar. ¿Hola? Y si te regalo un poco, sí. ¿Hola? Ah, hola. No me buscamos. Vamos a hacer otra escena. Van a estar ustedes tres con Damián. Ahí cuando terminemos de armar, les vamos a avisar para que se preparen. Mientras, ¿quieren tomar algo más? Sí, yo agua. Yo agua. ¿Agua? Sí, por favor. ¿Sin gas? ¿Agua? Sin gas. De la llave, por favor. Toma harto. Depende de la situación. Claro. Ay, abuelita, aquí tiene que se tome un piquito sour. Gracias. Te lo conozco. Te lo conozco. Gracias. De nada. Oye, igual está guapo el productor. ¿Qué es Federico? Sí. Ah, parece que sí es de tu gusto. Pero no te preocupes que arreglaremos todo para que se conozcan más de cerca. Chiquillas, nos faltaron como unas tomas de cerca de Damián. Entonces vamos a simular la misma escena de adelante, ¿ya? Vaya. Mitch, justo te va a tocar grabar con él la repetición de la escena. Y como no hay más extras, Federico estará contigo. ¡Qué suerte tienes! Karen, México, ¿no? Karen. Federico. ¿Se ha puesto un feliz? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? Sí. ¿Cuál? ¿Tienen portugues que te desconoce? ¿Cómo? No, no. Me graban la espalda a mí. Así que en mi cara no se ve. Abuelita, ¿cómo encuentra a Karen? La veo tímida ahí. ¿Tímida? Tímida ahí la veo. O sea, todavía no se ha soltado, como se dice. ¿Y el modelo? ¿Le gusta o no? No, veo la espalda más. Yo sí, pero se ve más. ¿Pero la espalda se ve bien o no el modelo? ¡Claro! No, hasta tiene el modelo. Ya, chicos, atentos. Actitud, ¿se va? ¿Estáis listos? Corre cámara. Realiza la cámara, música. Acción. Ya, chicos, bailando. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo está ahí? Dos años. Ya. Dos años. Y acá, ¿sabes de ahí? Y el primer año salía siempre. ¿Ya? Sí. Estaba todo quieta. Estaba todo quieta, se soptó. La hora ya, como que, no está en confianza. Como que se entusiasmó. No está en confianza. No, yo estoy evitadicto porque al principio era buena onda y con su amiga y dice, no, voy a bailar. Ya, ok, baila. Pero después, ¿no? Como que, primero te agarran, enteras, ¿sabes de ahí? ¿Tienes? Dini te saluda, no es como que, ah, eh. De repente, sentiste algo, te da cuenta y tenés uno así. Bueno, ahí se termina de grabar la escena y ellos se van a sentar a un lugar que es como de descanso. ¿Ya? ¿Y sos de salir a comer o no así, no? ¿Sí? 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 No, sí, lo que no me gusta es esto de las discos que lleguen así a casarte. Entonces no te voy a sacar a bailar nunca, por las dudas. A ver si me como un cachetazo, no sé. Pura risa. ¿Te gusta el sushi? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Conocés Plaza de Unión? Sí. ¿Viste los restaurantes que están abajo? No. ¿No? Te estás perdiendo el mejor sushi de Chile. Son los mejores, los mejores tempura de comer en mi vida. Los más remos. Tempura, sí. Tempura y el que es con salmón. Venga. Si un día tenés ganas de comer sushi, avísame. Ah, sí. Sí. No es marido. No es marido. ¿Tenés WhatsApp? Pausa, señor director. Esta es la prueba del contacto. Si le das teléfono, quiere decir que tiene ganas de concretar la cita. ¿Es que se ríe, abuelita? Me río, porque le ha dado el teléfono. Sí, fue una. Sí, fue una, sí. Estás teniendo dos conversando y ya, listo. Le ha dado el teléfono, es obvio. Bueno. Pero dale a usted, le ha dado el teléfono. ¿Usted cree que le ha dado el teléfono? Ya. ¿Tú? Oye. Así como se ve. Es lo más que le tienes confianza, Karen. Así como se ve. Es lo más que le tienes confianza. Es como se ve ahí. O sea, se ve como muy confiada. Se ve como un pochisco. Se ve simpática. Se ve como es. Acá. Con nosotros. Ya. Veamos entonces. ¿Tienes WhatsApp? No, lo tengo malo. Sí. Ah. 8, 5, 8. ¿Ese es el número de ella? ¿Ese es el número? 4, 4, 6. Ya. Como lo puse así como separado. Bueno. No, pero si así es. ¿Vale? ¿Qué era? No, para. Hay niñas muy tibias, entonces el modelo no se da. A la primera se van dando después, pero ella se dio a la primera. ¿Vale? Uy, está dejando fe, seguimos haciendo. Bueno, mira. No, 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 no se dio a la... Está bien. No, es que lo que digo yo es que ella no se ha hecho un cholo, no sé. Si no es que tiró un... Abuelita, usted tiene que siempre decir la verdad. ¿Usted dice que se dio a la primera? Yo se vio a la primera. ¡Pua! ¡Se acabó! Y acá en Santiago, ¿dónde llegué? En Ñunio, ahí cerca de la plaza. Sí, por eso conozco ese... Ese restaurante. Línea ocupada, me parece. ¿En serio? Sí. Ah, porque me están llamando. ¿Aló? ¿Cómo me cortaron? ¿Qué? Espero que no sea tu novio. Ojo, ojo, ojo. A ver, a ver. Espero que no sea tu novio. Ojo, bueno, sí, qué onda. No. Pausa, señor. Director. A ver. Espero que no sea tu novio. Espero que no sea tu novio. No, él me hacía. Ella dijo que no. Estoy metida en geniáloga del teléfono. ¿Qué? Pero abuelita, cargale el celular a su nieto. Bueno, ahí el modelo le pregunta. No, espero que no sea tu novio. Y ella... Dijo que no. Ella respondió, a ver, dijo... Ni no, ni sí, digamos. No dijo que... No dijo que estaba pololeando. No dijo, soy soltera. No, no, ahí no nombró nada. No dijo nada, pues no dijo nada. Está. Me están diciendo que... Que no vamos a grabar la cena al final. ¿No? No. Ok. Espera que... Ahí estamos, acá. Ahí viene otra productora. Estamos listas. Ya. ¿Ya? Ella va a hablar con la productora. Escuchemos bien este momento. Karen. Acá. ¿Tienes alguna persona para recomendar, por ejemplo, pololo o alguien? Si de repente hacemos escenas, amigos, amigas, hermanas. Sí, mi pololo. ¿Ya? ¿Cómo se llama él? Matías. Mi pololo. ¿Ya? Ahí está. Aclaro que tiene un pelo. Aclaro que tiene un pelo encima. Pues franca. Sí. Claro. Es franca ella. No tengo pololo. Pero a quién le aclaró. ¿A qué le aclaró? 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 ¿A qué le aclaró tu pololo? Ella no le dijo sí ni no. Pero a ella le dijo que estaba volviendo. Que era pololo. Sí. ¿Pero se lo aclaró a la productora? Sí. Por ello te digo. Bueno, ya no le dijo nada. Ah, sí. Que estén bien. Chao. Chao. Suerte. Ya, ahí se fueron. Esta cuestión terminó. Terminó la grabación. El modelo se quedó con el teléfono de ella. Y ella se quedó con el teléfono del modelo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué me va a comer? ¿Ah? Me dio su número. Me pidió el mío. Me va a invitar a comer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé. Me dijo que me iba a llamar. Pucha. Justo no tenemos una cámara afuera y audio tampoco llega. Bueno, tendremos que ver ahora si se concreta o no la cita. ¿Se juntaron o no se juntaron de...